El mozote ya cuenta con un polideportivo con dos canchas, una para fútbol tipo once o profesional y otra para baloncesto, ambas con medidas reglamentarias y con graderíos. Asimismo con un espacio para juegos infantiles, una cafetería con mesas internas y externas, así como servicios sanitarios. Esta infraestructura ha sido complementada con un área de caminamientos, jardineras, una caseta para el control del sistema eléctrico y una cisterna con el equipo de bombeo. Además se le suma una estación para policía comunitaria montada, compuesta de un edificio de dos niveles con ducha, baño, cocina, oficina y área de mantenimiento, una sala de espera y una sala de descanso. Al exterior se ha construido una bodega y dos caballerizas acondicionadas para los equinos Duque y Zafiro. Además ya cuenta con un salón de usos múltiples para actividades diversas de la comunidad católica de la zona. ¡Gracias!